No quiero esperar a que pase el tiempo para conseguir Todo lo que quiero deja de pisar Todos mis deseos quiero amanecer Y ser un aguacero Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas Maravida, maravida que me das Maravida, maravida y para que Maravida, maravida que me das Maravida Te pido el corazón Que te doy el alma Te pido más calor Y me das la espalda Quiero verte bien Dame una alegría Por verte feliz Todo lo daría Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas Maravida, maravida que me das Maravida, maravida y para que Maravida, maravida que me das Maravida, maravida que me das Maravida, maravida que me das Maravida, maravida y para que Maravida, maravida que me das Maravida, siempre maravida Maravida, nunca un poco de alegría Y me la das, me la das vencida Y sin sabor, sin sabor y sin dolor Esta vida es Maravida